Los comentarios vertidos en este podcast son responsabilidad de quien los realiza y no representan necesariamente la filosofía de Sesun Universidad. El maestro Saúl de los Santos es el subsecretario de Plenación Económica de la Secretaría de Economía e Innovación de Baja California. Maestro Saúl, muchas gracias por estar acá. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Carlos, Ángel, un gusto estar con ustedes. Maestro, ¿qué le parece si para poder iniciar con el tema, así nada más como rompehielo, empezamos por que nos platique un poquito qué es este tema de la industria 4.0 y sabemos que ya vienen cosas nuevas? Sí, con todo gusto. Bueno, esto de la 4.0, como el número lo indica, es la referencia a una cuarta etapa, algo así como la 4T, pero en el ambiente industrial sobre todo. Y bueno, así nada más para hacer un breve antecedente de la producción manual, que digamos que era la industria cero, se pasa a la industria 1.0, que nunca se llamó así hace cosa de 80, 90 años, con la producción mecanizada, ¿no? La máquina de vapor y todo esto. Y luego después viene la 2.0, que también nunca nadie la calificó como tal, por ahí de los 50, 60 con el uso de la electricidad. Entonces las máquinas empiezan a ser eléctricas, a tener sensores y demás, y se hacen más eficientes. Luego vamos a una 3.0. También nadie la bautizó como 3.0, pero es realmente la 3.0 es cuando empiezan a surgir máquinas automatizadas. Es decir, los primeros robots en la industria y todo esto surgen justo ahí en las 70s, 80s, con esta tercera ola de tecnificación. Y luego, pues qué te diría, hace 10, 12 años, sobre todo en Alemania, empieza una tendencia a incorporar más tecnologías digitales y a usar el internet para conectar máquinas con máquinas. Es decir, el robot con la impresora 3D, con el auto que se maneja solo dentro de la bodega, con tecnologías de diseño en realidad virtual, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces cuando empezamos a combinar software y hardware y a conectar todo esto en la nube, es ahí donde sale este concepto alemán de industria 4.0. Y sale realmente como un branding, pues para retomar un proceso de industrialización en países desarrollados, porque pues ya sabemos en México, en países en días de desarrollo, en China, con la mano de obra la competitividad de la industria pues era muy alta y un país como Alemania se vuelve muy caro para las manufacturas. Entonces como una estrategia, digamos, de renovar el sector productivo, pues se empacan todas estas tecnologías justo en el concepto de 4.0. Entonces a fin de cuentas eso es, aprovechar sistemas software hardware y conectar todo el internet para eficientar sistemas de producción realmente de toda índole. Muy bien, maestro Esteban, y siguiendo en este contexto en cuanto a los países en días de desarrollo, las economías emergentes, ¿cuál ha sido la importancia de la industria 4.0 en el desarrollo económico de Baja California específicamente? ¿Y cómo desde este nacimiento de este concepto se ha venido impulsando la adopción de la industria 4.0 en nuestra región? Sí, mira, es un tema muy interesante. Yo creo que hay un grado de adopción intermedio. La realidad y luego hay que poner ahí entre medio de este proceso a la pandemia, ¿no?, que cambia y las prioridades y todo de la industria. Pero al día de hoy lo que se reconoce es que ningún país, ningún otro país como Alemania ha seguido un grado de tanta integración de industria 4.0. Es decir, ni Japón, ni Estados Unidos, ni Francia, ni ningún otro país se ha metido tanto al tema como Alemania. Entonces ahí sí hay una diferencia muy grande. Y en el caso local, lo que ha sucedido es que, sobre todo empresas grandes, de sectores especializados, médico, aeroespacial, han empezado a incorporar algunas tecnologías selectivamente. Por ejemplo, la impresión 3D, los robots, los sensores, algunos casos de inteligencia artificial y demás selectivamente. Es decir, por ejemplo, alguien encuentra que para, no para diseñar piezas que van en los productos, sino para hacer moldes o prototipos, puede usar impresión 3D. Y eso reduce los tiempos y reduce los costos de prueba, error, corrección, mejora, ¿no? Entonces, nosotros encontramos, por ejemplo, que el sector de dispositivos médicos, por los que fabrican, pues, catéteres, marcapasos, prótesis, etcétera, en la región, que son muy abundantes como industria, pues, son de los que principalmente han usado estas tecnologías. Entonces, yo diría que, a nivel Latinoamérica, estamos dentro de los países más avanzados en el uso. Si nos comparamos, por ejemplo, con el resto de México, quizá Nuevo León, Querétaro, y algunos estados también, Chihuahua, por su grado de industrialización y demás, también han tenido más exposición y más uso de estas tecnologías. Pero si nos comparamos, a lo mejor, con Estados Unidos, todavía nos faltó un poquito más. En términos, sobre todo, de las tecnologías no tangibles. Y esa es una primera distinción. O sea, hay robots y tecnologías que las podemos ir y tocar, y esas es más fácil que en México se adopten. Y luego hay otras tecnologías que son meramente software, gemelo digital, inteligencia artificial, temas de encriptamiento, Big Data, etcétera. Eso hemos sido un poco más lentos en incorporar. Y ahí está un espacio de oportunidad, pues, bastante amplio, ¿no? ¿Y cuál es el reto o el camino a seguir para poder incorporar estos softwares de una manera más eficiente o más veloz? Mira, una de las cuestiones es que, y eso lo hemos platicado con empresas en México y en otros países también, el gran temor de muchas de las empresas cuando van a hacer algo a gran escala, es decir, van a conectar una línea de producción con otra y con el almacén y con planeación y con compras, etcétera, es que de repente todo va a la nube. Y estamos hablando de cantidades masivas de información. Y ahí tenemos dos grandes retos. Uno es la velocidad de la conectividad, si ya estamos en 5G, si el ancho de banda, los servidores y todo, me van a dar para que yo tenga una serie de máquinas en la empresa que al mismo tiempo están subiendo y bajando información y que esto no se interrumpa o vaya a entorpecer el flujo. Y el segundo, que yo creo que inclusive es más crítico, es el tema de ciberseguridad. Si eso se vuelve hackeable, ¿no? Entonces, si yo tenía mis datos que se movían en una red interna de la empresa y cada máquina es aislada, cuando una máquina fallaba, pues únicamente tengo un impacto ahí. Pero el momento en que interconecto y soy vulnerable, aquí alguien, pues me hackee, me tumbe mi sistema, pues pongo en riesgo prácticamente a toda la planta. Entonces, hay una necesidad de una, digamos, una columna vertebral de informática muy fuerte para poder entrar en serio a los niveles avanzados de industria 4.0. Entonces, yo diría, más que las tecnologías en sí, porque las tecnologías no son tan del otro mundo. No es un reto de ingeniería y que la gente no las puede utilizar. Es un reto de conectividad y de seguridad. Que de alguna manera sé que esto sea, pues, no tan acelerado. Mencionas conectividad y seguridad, pero yo creo que también entre líneas nos dejas ver la formación del capital humano. Sí. ¿Cómo estamos preparando dentro de nuestro Estado, dentro de las instituciones educativas, el capital humano necesario que atienda las necesidades de la industria? Y aquí nos gustaría que nos hicieras algún comentario al respecto en cuanto a las necesidades, no solamente del desarrollo de software, sino de las necesidades de la industria como tal para poder satisfacer la demanda de mano de obra para la industria 4.0. Mira, yo creo que es difícil pensar que en las carreras del futuro hay alguna que no deba de tener ciertas nociones de temas informáticos, así sea contabilidad, comercio exterior, ingeniería industrial. Cualquiera necesita ya tener conocimiento de estos temas porque ya es una herramienta de todos los días. Ahora, insisto, es una herramienta o es un conjunto de herramientas los temas de 4.0. Entonces, en ese sentido, hay una necesidad muy transversal de ese ser, digamos, pues quizá no nativos digitales porque es un término de ya nací, ya fui creciendo con el uso de tecnología, las nuevas generaciones ya son nativos digitales, pero más allá de eso, una cuestión de entender las prácticas, por ejemplo, pues de ciberseguridad o del manejo de Big Data o de la incorporación ahora de la inteligencia artificial. Entonces, eso es fundamental para todas las carreras como usuarios de máquinas y de sistemas que entran en todas estas nuevas tecnologías. Pero luego hay algunas carreras muy pocas que a lo mejor es el cibernético electrónico o un ingeniero en sistemas computacionales, carreras muy, muy particulares que rebasan el nivel del usuario y son los integradores, diseñadores o los que formulan la arquitectura de los sistemas. Esas poquitas carreras que son las que van a decidir cuál de las tecnologías adaptar y bajo qué, o sea, es Paul Telnor o Telcel o con quién la voy a conectar y con qué servidor y todo eso, eso sí necesitan un nivel de especialización mucho más alto. Típicamente ahí hay empresas globales, Siemens, Festo y muchas otras que son los que tienen las arquitecturas líderes, digamos, de software o de hardware, ¿no? Necesario. Y a fin de cuentas es entender y conocer esos protocolos. Entonces, se divide en lo transversal, todo mundo debe estar ya en el tema y segundo, quiénes son las carreras especialistas. Y entonces ahí creo que en el primer tema ahí vamos más o menos, como que todo mundo puede a lo mejor rápidamente subirse al uso de las nuevas tecnologías y eso lo estamos incorporando en las licenciaturas. Y en el tema de los especialistas, realmente especialistas, creo que ahí todavía hay una cancha grande para nuevos profesionistas de meterse a ello, ¿no? Hacer el especialista, el que hace la arquitectura, selección de tecnología, integrador, implementador, etcétera. Entonces, hay una tecnología muy particular y esto que voy a decir a lo mejor es un poquito controversial. Los robots colaborativos. Se ha hablado por más de una década, un robot que puede trabajar al lado de un humano, por ejemplo, en una línea de ensamble y reconoce que ahí está la persona y cuida no interferir y no golpear y no lastimar a la otra persona. Pero ya hay tecnologías de robots colaborativos muy pequeñitos, muy pequeñitos, que pueden hacer una operación de ensamble al lado o entre medio de dos o tres personas y que esas tecnologías, por ejemplo, son de muy fácil implementación. Un cobot puede sustituir fácilmente tres o más operadores en una línea de ensamble. Entonces, si tienes, vamos a suponer, un proceso productivo donde tienes, vamos a suponer, 50 personas y 10 operaciones, 50 personas por turno, 150 personas, y tienes la operación de 10 personas que la puedes sustituir por cobot, pues ahí de golpe te quitas 30 operadores, ¿no? Y eso es también necesario en nuestra región. Vemos constantemente que hay déficit, por ejemplo, de personal para operaciones de las maquiladoras y pues estas son soluciones que están prácticamente a la mano, ¿no? Entonces, ese tipo de soluciones ya están muy cerca y necesitamos quien sea el implementador. Entonces, ahí vamos, pero en la especialidad creo que hay un área de oportunidad todavía interesante. Bueno, a trabajar con nuestros ingenieros en desarrollo de software acá en el SESUM para que sean un brazo fuerte y laboral. Oye, Saul, ¿y cuáles son los principales sectores de la industria en Baja California, perdón, que está impulsando la adopción de esas tecnologías? Los dos principales son los de dispositivos médicos porque son, tienen que ser productos de precisión, de alto valor, repetitivos, se hacen en serie, en masa, y entonces hay características que justifican que se haga un proyecto de esos porque vale la pena decir pues que la inversión puede ir desde 250 mil, medio millón de dólares hasta los varios millones de dólares por cada proyecto de tecnología. Entonces, de repente, las empresas más chicas hacen cuestiones más puntuales de impresión 3D y demás. y las grandes médicas y luego electrónicas, aeroespaciales, son las que más propensión han tenido en el Estado. Vale la pena decir que a nivel mundial el precursor es el sector automotriz por la misma razón de la fuerte participación de Alemania en industria 4.0, Volkswagen, Audi, Mercedes-Benz, etcétera, son de las empresas más avanzadas en implementación. Sin embargo, la presencia de empresas alemanas en Baja California es bastante limitada. Nosotros tenemos más industria estadounidense y asiática, complementariamente europea. Por eso. Ok, muy bien. Y precisamente, bueno, para poder generar este mayor crecimiento de la industria 4.0, independiente si sea el sector industrial o la industria médica, ¿cómo se pudiera promover o cómo está el gobierno? Esa asociación, digamos, tipo clúster entre lo público, gubernamental y académico, ¿cómo fomentar ese ecosistema de la innovación para la región, para fortalecernos como un nodo dentro de nuestra ubicación geográfica para la industria 4.0 en Baja California? ¿Cómo pudiéramos fortalecer esa colaboración? Bueno, lo primero es darnos cuenta de dónde, hacia dónde van las tendencias, ¿no? Entonces, por ahí de repente ya hablábamos de industria 5.0, que tiene que ver más con el uso de inteligencia artificial, parte de lo mismo, parte de esta evolución. Entonces, que los actores sean maestros, instituciones, alumnos, se enteren de hacia dónde va la tendencia, cuáles son las oportunidades de implementación. Segundo, es propiciar acercamientos entre la academia y el sector privado, y eso es algo que desde la Secretaría venimos haciendo en los últimos meses. Una manera de hacerlo es tener identificadas las capacidades de las instituciones en las redes de centros de innovación. Otra es buscar que las empresas comuniquen a manera de retos o de convocatorias, decir, mira, yo tengo este problema o tengo esta necesidad y que instituciones pueden acercarse porque tienen el interés, los perfiles académicos y demás para participar en un proyecto. Entonces, hay un proceso, digamos, de matchmaking, ¿no? Entre las partes y a ver el compromiso, el alcance, la complejidad y empezar a detonar proyectos. Entonces, es la manera en que lo estamos haciendo. Y el otro componente que para el caso de Tijuana es muy importante, digo, para todo el Estado, pero en particular el Comité de Vinculación Escuela-Empresa en Tijuana ha estado, digamos, no operante del todo en los últimos años. Y hemos estado hablando mucho con el Consejo de Desarrollo Económico de Tijuana al respecto, ya lo están reactivando y demás. Y ese es también un mecanismo para que todos estemos en la misma jugada y podamos ir viendo cómo sumamos esfuerzos, ¿no? Entonces, esa es un tanto la manera. La otra es quizá en espacios como los de ustedes, ¿no? La manera de conferencias y demás, poder estar ampliando la visión y generar espacios de interacción. perfecto, perfecto, muchas gracias. Y es muy importante eso que comenta, Saúl, recuerdo una pequeña anécdota una vez que estábamos en Monterrey, algo que comentaban la industria, que le pedían a la academia que dejara de hacer artículos científicos y que hiciera realmente cuestiones tangibles que utilizaran ellos, es decir, pasar de la ciencia a la tecnología, que muchas veces por otro tipo de cuestiones, la academia se enfoca más en la ciencia que en la tecnología, ¿no? Entonces, esta transición es lo que está demandando la industria y que es bueno que existan este tipo de iniciativas de gobierno precisamente para ese brinco del aula a la industria y como Estado poder sumar al crecimiento. En cuanto a la sustentabilidad, ¿cómo o qué acciones se están tomando o se pueden tomar para que la industria a cuánto punto cero sea sustentable en nuestro Estado? Sí, bueno, sustentabilidad es un término muy amplio, muy, muy amplio. Por ahí la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable trae el tema de la Ley de Economía Circular. Entonces, dices, oye, y todos los residuos y los palets y el material de empaque y las cajas y los rebaba de los metales, ¿esto qué le vamos a hacer? Y las aguas que se utilizan en el proceso, ¿cómo las reaprovechamos? Entonces, por un lado, de repente tenemos escasez de agua o tenemos limitaciones en términos de la disponibilidad de agua en la región. Por otro lado, el agua que tratamos y reutilizamos pues también es en un porcentaje no muy alto. Entonces, ahí hay desconexiones. Ese es un lado. Ese es el lado simplemente de los desechos materiales, insumos de los procesos productivos y ahí hay una agenda pues enorme, que cada caso tiene sus particularidades. Luego tenemos un tema del uso de la energía. Entonces, la eficiencia energética y si la energía que estamos usando es limpia, es decir, si la estamos generando en base a combustibles para mover turbinas, pues aunque no sea a un lado de la fábrica, pero en otro sitio estamos emitiendo contaminantes. entonces, no solo desde las fuentes, sino también los sistemas distribuidos y si las plantas, por ejemplo, usan paneles solares o algunas otras tecnologías y también incorporan mecanismos de eficiencia en sus máquinas. Entonces, para eso también hay tecnología, también hay sistemas de monitoreo del consumo de energía, de balance del uso de la energía que generan ahorros a las empresas y a la vez digamos que evitan la necesidad de una producción de energía contaminante, ¿no? Entonces, ahí al menos tenemos dos. Luego tenemos un tema en el transporte y la movilidad de los materiales y las personas. Entonces, también ahí hay un campo de acción muy grande. También viable de que en la movilidad se incorpore más tecnología, ¿no? Planeación de rutas, tráfico, imagínense un sistema como el Waze pero más a nivel de redes y flotillas y que gestiona los horarios y los movimientos y todo. Entonces, todo eso es parte en algún momento de lo que puede caber en el concepto de Industria 4.0 y que impacta en la sustentabilidad. Eso se traduce de inmediato, por ejemplo, a las horas que las personas, los empleados gastan, invierten, gastan porque no tienen ningún retorno. cada semana en sus traslados, ¿no? Entonces, en la medida que eficientamos y si a una persona le podemos liberar dos, tres horas a su semana de tiempo útil para el resto de sus actividades, pues eso también ayuda a la parte del beneficio social en la sustentabilidad, ¿no? Otro lado, consumo local. Entonces, tú dices, oye, incorporas una de estas empresas, sobre todo la gran industria, ¿cuántas otras unidades económicas, empresas, productos y servicios integra de su comunidad? ¿Generan empleos locales, adicionales, indirectos y demás? Bueno, pues eso también recae en sustentabilidad de todo. Estamos reduciendo traslados de otros países, estamos ayudando a la economía local, etcétera. Si queremos hablar de sustentabilidad, lo que hemos estado haciendo es bajar el tema de la agenda de objetivos de desarrollo sustentable. Agua, aire, energía, trabajo digno, reducción de la pobreza. O sea, los temas son tantos y tan diversos que si tenemos ahí 17 objetivos, una empresa podría encontrar fácilmente dos o tres en los que puede por su realidad, su contexto incidir más y bastaría con que ella trabajara en eso si las demás en los que les corresponden y vamos sumando, ¿no? Entonces eso, yo creo que ahí hay una, ese es un campo de acción pues bastante amplio, pero debe ser ya responsabilidad de todos. Vemos el clima, pues nos damos cuenta que es una realidad, ¿no? Vemos el tráfico, nos damos cuenta que es una realidad, en fin, no, es una gancha. Oye, eso, necesitamos empezar a cerrar y quisiera entender un poquito cuáles son los indicadores que se utilizan para medir el progreso y éxito de la implementación de las tecnologías. Bueno, mira, a nivel, es que a nivel de empresa, por ejemplo, y es una referencia nada más, nos hemos encontrado que en las maquiladoras cuando un proyecto tiene el retorno o recuperación de la inversión en menos de un año caen las facultades de los gerentes locales de implementar esos proyectos. Entonces, la rentabilidad, el retorno a la inversión son dos como inmediatos, ¿no? Si un proyecto ya implica varios millones de dólares y el retorno a la inversión es a varios años, entonces, usualmente esos proyectos van a necesitar una aprobación corporativa, son proyectos de mayor escala, pero sin embargo, desde el sector privado, el factor, digamos, que pondríamos en número uno, rentabilidad y retorno a inversión, muy de la mano. Después de eso, hay temas, por ejemplo, de seguridad o de calidad. Hay productos que por las características, por el tamaño, no se pueden manipular fácilmente por las personas y conviene automatizar. Entonces, ahí hay ahorros y beneficios en ese sentido. Si algo es peligroso, entonces, si una máquina lo hace, también tenemos una reducción del riesgo. Y luego, también los ecológicos y demás, toda esa parte finalmente es, digamos, la gestión inteligente de la energía, por ejemplo, es parte de un objetivo que liga a lo que decíamos de desarrollo sustentable. Entonces, más o menos va por ahí, nos hemos encontrado casos donde algunas no son pocas empresas, miden la cantidad de minutos o horas hombre invertidos por producto y el reducirlo es uno de los métricos, reducir la cantidad de horas hombre puestos en cada producto. Entonces, también se vuelve de repente un métrico importante. ¿no? Perfecto. Bueno, Saúl, pues sabemos también que la agenda es muy demandante y no nos queda más que, de mi parte, agradecerte estos minutos que nos has regalado para la comunidad de esta universidad, esperando que no sea la última vez, es la primera y no la última vez, y no solamente con estos temas, sino con cualquier otro tema que podamos platicar contigo. Muchas gracias, Saúl. Un gusto. Hasta luego. Muy bien, pues muchas gracias de nuevo, reiterar el agradecimiento también, maestro Rentería, muchas gracias por acompañarme en este tema porque sabemos que tú eres el que lo domina, entonces necesitaba aquí un apoyo importante. Pues bueno, muchas gracias por su tiempo y espero pronto nos podamos ver por acá para platicar de alguna otra cosa. Seguro. Gracias, ¿eh? Muchas gracias. Y consejo. Seguimos en contacto. Recuerden, esto fue City Border, City Border es una producción de Sesuna Universidad. Yo soy Carlos.